Y cinco galardones de otra parte recibió la gente de Cúcuta por el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable y los premio Coldeporte Nacional. La alcaldía de Cúcuta y el IMD recibieron cinco distinciones por Coldeportes debido al fortalecimiento del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Mejor video de actividad física, mejor programa, mejor gestor municipal, mejor monitor no profesional y mejor supervisor. Fueron los galardones recibidos. Estos premios que sin duda son trabajo al esfuerzo, a la planificación que se hace a través de la alcaldía de San José de Cúcuta y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deportes. Fuimos nominados en ocho nominaciones, se ganaron cinco premios. El alcalde de Cúcuta César Rojas exaltó el esfuerzo de los integrantes del programa y los invitó a seguir trabajando por la comunidad. Estas son las cosas buenas que se hacen en la ciudad de Cúcuta, gracias a ustedes por esa dedicación y ese es el premio que hoy en día estamos recibiendo en nombre de ustedes, pero como ciudad. Cerca de cuatro mil usuarios se benefician de este programa en donde el principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas veces la gente pregunta qué es EPS, EPS significa hábitos y estilos de vida saludable, pero además de una sigla somos una familia, somos un equipo de trabajo que realmente buscamos a través de la actividad física mejorar la calidad de vida de miles y miles de cocuteños. Los monitores del programa esperan seguir fortaleciendo la estrategia para que cada vez más usuarios se beneficien del mismo. Canaltro.com